Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Miren, el día de hoy les voy a enseñar cómo recargar su tarjeta para el metro Primero escogen el idioma Hay español, si quieren le pueden dar español Y yo voy a poner cargar porque es una tarjeta Le voy a hacer con la tarjeta ¿Cuánto era? 160 Y le dicen, ¿cuánto quieren cargar? Pues 160 Y me van a finalizar Se carga su tarjeta y sale aquí 130 130 130 Les voy a enseñar ahora a usar la tarjeta Esta es la Namboku Line Y vamos a pasar Allá Estos no porque tienen signito de no pasar Aquí sí Y aquí también ¿Cuánto tienen? Miren Y le dan Y les dice cuánto tienen 720 yenes tengo Que son como 7 dólares Acuérdense Y pues nada, el metro es muy normal Se encontrarán el loquillo ocasional Pero El metro es muy normal, miren Ahí está la línea Aquí uno se para del otro lado Del lado izquierdo Para que la gente que quiera avanzar rápido Pase del lado derecho Aquí se parece mucho al metro coreano A esta estación se parece mucho Y miran Hay internet en la estación Si no traen internet En muchas estaciones pueden encontrar O sea, no es necesario que compren Y ahí dice Cosas Para todos los amantes De las maquinitas Les presento Las maquinitas de Japón Funcionan como una maquinita normal Meten su dinero Eligen cual quieren Y pum Se los dan Aquí tienen Tropicana de Durazno Manzana Café Té de limón Té verde Milk tea Que es delicioso Bebida de lichi De limón Agua simple Y estos son en lata Cafés Miren Yakult delicioso Mi amor Agüita Red Bull Y un agua Cuesta 100 yenes Por ejemplo Esta cuesta 100 yenes Y esta 120 Que es como un dólar Y estas están aquí Dentro del metro Oigan Vamos en camino A Harayuku Tiene muchos años Que no voy a Harayuku Desde el 2014 O algo así Tiene muchos años Hemos llegado a Harayuku Esta estación no está muy bonita Esta vieja zona Pero no chica Sí Aquí venimos a comer una crepa Y ya No es cierto A dar la vuelta ¿Por qué? Cuando comer una crepa Y eso es todo De regreso a dormir Porque es hora Hora De ir a dormir Me gustan mucho los taxis de aquí Les voy a enseñar Son como coches viejitos Pero súper bonitos Vean Son hermosos Miren perrito Perrito Bonito Hemos llegado a Harayuku Y Obviamente Hay muchísima gente Miren Esto es como el Myeongdong De Japón Miren ¿Se acuerdan que Diana y yo Amábamos a hacer purikura? Pues ahorita vamos a entrar Y vamos a hacer purikura Porque Si vienen a Japón Esto es una de las cosas Que deben de hacer Aquí Tomarse fotos Y que las hagan más bonitas Muy kawaii pues Así es que vamos a ver Ahora ¿Dónde las podré encontrar? Hay demasiada gente Wow Muchísima gente ¿Ven que hay demasiada gente? Pero no se preocupen Porque si algo sobra En esta ciudad Son maquinitas de purikura Así es que ya encontraremos Otras Es que aquí es un área Muy kawaii Entonces todas las niñas Vienen a tomarse fotos Así es que vamos a otro lugar Si tuviera que describir Aquí este lugar Es como un Myeongdong de Tokio Mucha gente Mucha compra Mucha comida Mucho dinero Yo quiero este bolsito De osito Regálenmelo No es cierto Es broma Miren Aquí hay cosas De los idols Japoneses No conozco ninguno Miren Una sombrilla Pero que es como Una espada Muy cool Ay miren Chichichichipi Dale Mis favoritos Quiero ese panqueque Que es muy fluffy Bebes Hemos venido A un lugar Muy kawaii Que se llama Kawaii Monster Café Kawaii Monster Café Harajuku Se ponen muy mal De su kawainess Disculpenla Ya luego nos toca a nosotros Miren Escogimos este cuarto Y Les Les voy a explicar Un poquito Bueno no vean Oh my god Oh my god Miren Esta super cool Miren a donde hemos venido Este lugar esta lo que arrimo Vean la cabeza de conejos Les voy a explicar Un poquito Como funciona Entran Y por entrar Solo por entrar Les cobrarán 500 yenes Que son como 5 dólares Básicamente como 100 pesos Solo por entrar Luego Tienen que pedir A fuerza Cada persona Una bebida Y una Una cosa de comida Y solo pueden estar Aquí dos horas Porque obviamente El lugar es muy popular Y así Y si esta muy padre La mesa donde estamos Pues esta muy normal La verdad Osea hay mamilas arriba Les voy a enseñar Pero es muy normal Nuestro asiento Es super normal Esa cosa esta muy 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 Ya nos llego Nuestro pastel Bebé Se supone que es un cuarto De pastel Que cuesta 8 dólares Con 50 Y ahorita Les voy a enseñar El tamaño Para que vean La realidad Miren Vean lo pequeño Que es Osea Es como Del largo De mi dedo Esta bien chiquito Pero esta bien Porque nos hicieron Pedir 3 cosas Y la verdad Es que no veníamos Con hambre Solo teníamos Que venir aquí Ya trajeron Nuestra comida Mágica Miren este Es un cóctel Que se llama Droggy Y hay que echarle La pócima Mágica Primero se le echa Este y luego Este y se divide En dos colores Ahorita que lo haga Sofi se los enseño Y luego esta El cóctel De Yesis Que pues solo Le tiene que echar El alcohol Y ya esta Y luego La persona más sana De nosotros Se pidió Una malteada De té verde Porque bueno Uno no puede ser Alcohólico Todos los días Y yo dije Con gorrito Así Sombrillo Y tienen Sus palillos Bien Bien hermosísimos Miren Miren Y pedimos Unas papas Que tienen Cinco colores Un dip De cinco colores No se que serán Pero el azul Es el que más Feo se ve Como que se ve Como líquido Ahorita los probamos Echar este Está más rico El azul A ver Espérame Y después Y se tiene que dividir Si todo sale bien Todos Guarden silencio Oh no Si salió Vean La magia Uh Ay pues Está muy padre El lugar Está muy padre Y lo estamos Pasando muy bien Vamos a probar Todo A ver Voy a probar Mi malteada A ver Que tal Salud Los japoneses Tomando Y los otros Kanpai 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 Esto es como Una malteada De azúcar Ay voy a morir De la diabetes A ver Lo voy a probar Uy está bueno Qué buena sorpresa El pastel A ver lo voy a probar Voy a probar El de Jesse Ay está bien Paso Alcohólicos Anónimos Aquí Está súper bueno Tiene como Un saborcito Como aquel Su crema Voy a probar El tuyo Ay los dulces Están bien buenos Mi malteada Sabe como A diabetes Sabe así Muy 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 dulce Adiós amigo Guapo Es cierto Es el mesero Es que quiero Que me traiga agua A ver Pasa tantito Las papas Para acá Para que las proben A ver voy a probarlo El azul Está bien El amarillo El naranja Es como queso El amarillo Es mostaza El rojo Es ketchup Y el verde Es Ay wasabi Guacala Bueno No lo amo Pero es que No sé El azul Que es No sé No sé Que es el azul Pero está bien bueno Sí El azul Está bien bueno Como que Sabe a limón Nuestro último plato Y miren Es una pasta De colores Con Cinco salsitas De colores Y es como Literal Como la paleta Con la que pintas Así Está muy cool Cada vez Cabo Un ruso En Precio En Las papas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!